Mi nombre es Diego Armando Itana Macuna, etnia natal, pues Itana, aquí es la comunidad multiénica, departamento del Bupés, municipio de Taraira. Pues yo soy el capitán de la comunidad, pues el proyecto que nos vino a dar a los de Chinchis, pues el Instituto Chinchis nos favoreció porque el programa tenía su comienzo y ahí fin. Entonces eso uno se puede basar en que sí, nos están ayudando y así mismo nosotros también darles una parte del apoyo al Instituto Chinchis. Pues la idea es que ya nosotros ya tenemos la sembrantón, todos sembramos, la comunidad ayudó, la comunidad quedó muy contenta porque el beneficio que le va a dar el programa es para la comunidad.